Profesores, personal administrativo y estudiantes de la institución educativa Julio C. Miranda realizaron una protesta para rechazar los robos que inescrupulosos han cometido en el plantel educativo. Gelber Bravo Julio, rector de la institución, solicitó ayuda a la comunidad para que denuncien a las personas que vean hurtando los implementos del colegio. La semana, este último mes, ha habido una serie de robos a la institución. Se están robando los cables de luz, se están robando hasta las láminas. Entonces, vamos llamando a la comunidad a que nos ayude a identificar a estas personas que le hacen mucho daño a la comunidad. Jussemi es de todo, es de toda esta comunidad. Entonces, vamos a pedir, vamos a agradecerles cualquier información que nos digan sobre personas que están haciéndole daño a la institución. Nos están robando, están acabando con nuestra institución. Y queremos hacer ese llamado muy formal a toda la comunidad. Del mismo modo, el rector manifestó que los robos se han tornado reiterativos en la institución. En el último, se llevaron la parte eléctrica de los grados 9, 10 y 11. Siempre colocamos las luces, colocamos los cables y cuando llegamos de vacaciones encontramos que nuevamente se los roban. Cerramos los huecos, tapamos los huecos en las paredes y cuando regresamos en vacaciones vemos que otra vez están los huecos. Entonces, es algo reiterativo y por eso estamos pidiéndole a la comunidad que nos ayude. Desde la institución manifestaron que los robos afectan en gran medida el buen funcionamiento del centro educativo. Y aseguraron que el aula múltiple ha sido desmantelada.